Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema increíble y para muchos poco creíble y para eso hemos invitado a Alexander. Alexander, cuéntanos un poco, ¿qué haces en Mediatek? Hola Felipe, pues primero un gusto estar con ustedes esta tarde y bueno, la idea es hablar un poco de lo que hacemos en Mediatek. En mi caso particular, yo trabajo en el desarrollo de negocios y nuevas tecnologías para Mediatek, tanto Colombia, Centroamérica y México y básicamente pues me encargo de justo dar vida a estas nuevas tecnologías que están llegando con nuevos partners y nuevos dispositivos. Alexander, antes de empezar a grabar estábamos hablando de algo muy interesante que es la evolución del Wi-Fi. Para mucha gente no es claro en qué momento saltamos al 6 o el 7, nos quedamos en A, B, G, para muchos hasta ahora están comprando N porque se ve un montón de dispositivos en el mercado, después pasamos al de doble capa, pero ¿en qué momento pasamos de las letras a los números y qué ventajas hay? Pues mira, primero pasamos de las letras a los números para facilidad. Cuando hablábamos, por ejemplo, el Wi-Fi 4 era el primero, era el 802.11n, la gente se confundía, entonces después era el AC que fue el Wi-Fi 5, después el AX que es el Wi-Fi 6 y ahora íbamos al Wi-Fi 11 que era la versión BE. Eso era muy confuso, nadie lo entendía, hasta para nosotros era muy confuso. Dijeron fácilmente el Wi-Fi Alliance, dijo vamos a simplificar, en vez de llamar estas letras que son un poco confusas, le vamos a poner números, así que pasamos a tener versiones de Wi-Fi. La próxima generación es la Wi-Fi 7, actualmente estamos en la versión Wi-Fi 6 y 6E que básicamente es la versión 11AX, pero es la versión 6 y se han ido incluyendo mejoras. De hecho, cuando lo hablábamos un poco antes, creo que lo más interesante y para hacerlo de manera práctica, las computadoras de hoy en día, las Mac, ya estamos viendo que no traen puertos Ethernet y más adelante cada vez va a ser como más un artículo de museo que otra cosa. La conectividad va a ser totalmente inalámbrica, yo creo que hacia allá vamos. ¿Y cómo? Pues porque los protocolos de Wi-Fi y llegando a Wi-Fi 7 van a ser tan rápidos que no es necesario tener ninguna conexión cableada. Esto ya, el tema del cable, lo hemos visto ya desde las versiones de redes 5G, pero ahora con Wi-Fi 7 se va a reforzar muchísimo más. Cuando estemos en casa o en las oficinas que antiguamente se hacía cableado estructural, esto ya casi que desaparece. Y con Wi-Fi 7, esta parte Ethernet ya no es necesaria cableada y todo se vuelve inalámbrica. Entonces, Wi-Fi 7 es justamente el protocolo que nos va a permitir tener todo conectado en forma general sin tener que depender de un cable y a velocidades muy altas. Bueno, hablemos un poco para los amantes de los números de esa diferencia entre el 6, 6E y el 7. ¿Qué podemos esperar? Mira, en números, lo más notable es la velocidad pico a la que llego. Entonces, en Wi-Fi 6 y 6E, teóricamente yo llegaba a velocidades de 9.6 gigabits por segundo. Bastante bueno, de hecho, mucho más de lo que nosotros podemos llegar actualmente en redes Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5. Para que te des una idea, Wi-Fi 4, que es como el Wi-Fi más conocido, los routers viejitos que tenemos en la casa muchas veces, llegaba a 600 megabits y ahora estamos hablando que llegamos a 9.6 gigabits en Wi-Fi 6, 6E y cuando lleguemos a Wi-Fi 7, teóricamente vamos a llegar hasta 36 gigabits por segundo. Es cuatro veces más lo que teníamos. La velocidad ya es una barbaridad y creo que en términos de número, pues esto significa que vamos a tener una conexión ultra rápida y sobre todo muy confiable. O sea, que podríamos decir que el Wi-Fi 7 es como el asesino del cable. Ya no lo vamos a necesitar. O sea, mi esposa va a estar feliz porque anteriormente yo llenaba la casa de cables. Exacto. Es el asesino del cable en todo el sentido de la palabra. Ya no es necesario tener un cable para nada. Estas conexiones cableadas, se tenía la percepción, sobre todo antiguamente, que si queríamos una conexión rápida, necesitábamos un cable y esto ya desaparece. Y hay razones para esto. No solamente un tema de que tengamos una conexión inalámbrica, sino de todas las mejoras que se están incluyendo. La primera es la velocidad. MediaTek este año ya hizo las primeras demostraciones de Wi-Fi 7 y para que te des una idea, la velocidad teórica te estoy diciendo que son hasta 36 gigabits, pero nosotros en una primera prueba, y digo apenas la primera, ya llegamos a velocidades reales para el usuario de más de 10 gigabits. Es decir, que la velocidad es muy, muy alta, y sobre todo yo creo que hay un tema muy importante ligado a esto y es el tema de la latencia. La latencia es muy baja. La latencia es clave cuando utilizas aplicaciones críticas que requieren respuesta muy rápida. Por ejemplo, no lo sé, algunas bases de datos, temas de juegos también, temas de automóviles. Entonces, todo lo que requiera una muy, muy baja latencia va a ser clave que tenga Wi-Fi 7. Alexander, si hacemos un paralelo entre Wi-Fi 7 y 5G, y entiendo que son tecnologías diferentes, pero en términos de velocidad, ¿cómo estaríamos? Pues yo creo que estaríamos bastante a la par, porque todos son velocidades teóricas, como te digo, hasta 36 gigabits. En Wi-Fi, perdón, en 5G, nosotros ya tenemos teóricas que llegan hasta los 10 gigabits por segundo, estaremos similares, y también hay diferencias. En realidad, el 5G es totalmente móvil, es decir, que yo me puedo ir cambiando, como lo hago con las redes convencionales, entre diferentes zonas, áreas geográficas, y tengo movilidad al 100%. Un Wi-Fi 7 es un poco diferente, sigue utilizando las mismas frecuencias que típicamente utilizo. ¿Cuáles son? 2.4 gigas, 5 gigas y ahora 6 gigas. Entonces, esas frecuencias son de muy buen throughput, es decir, vas a tener un muy buen ancho de banda, pero no permiten una movilidad tan alta, cuando en 5G sí la tienes. Entonces, en realidad son complementos, no quiere decir que uno sustituya a la otra. Si yo quisiera tener una movilidad muy alta, con muy alta conectividad, pues necesito 5G. Pero si ya estoy en mi oficina, en mi casa, y quiero conectarme a muy alta velocidad, pues el Wi-Fi 7 va a ser la solución. Entonces, va a ser el asesino, como dices bien, de los cables en casa, y vamos a tener un complemento entre 5G y Wi-Fi 7. Alexander, yo veo que ustedes han hablado muchísimo de Philogic. ¿Qué es esto? ¿Podrías adelantarnos de este tipo de tecnologías que ustedes están promoviendo y que van a llegar seguramente en los próximos meses? Sí, Philogic es justamente nuestra familia de chipset que se trabaja para Wi-Fi 7. Entonces, con esta familia vamos a tener muchos beneficios. El primero, yo creo que el más notorio, pues es justamente lo que voy a decir, la velocidad. Pero hay más beneficios aparte de esto. Yo creo que hay dos que me gustaría mencionar muchísimo. El primero es algo que se le llama MLO, Multiband Operator. Básicamente, lo que permite es que cuando tengamos diferentes bandas, te dije que teníamos bandas 2.4, 5 y 6 GHz ya disponibles para Wi-Fi 7. ¿Qué va a pasar? Hoy en día, cuando utilizas Wi-Fi 6, tu celular, cuando lo conectas a la red de tu casa o tu computadora, solo se conecta a una de estas frecuencias. De hecho, cuando tú miras en tu celular, te dice, ah, estás conectado a la red 5G o a la de 2.4, perdón, a la red de 5 GHz o a la de 2.4 GHz y ya está. Pero lo que va a pasar a futuro con Wi-Fi 7, y es una de las cosas importantes que tiene Wi-Fi 7 y que MediaTek lo hace muy bien en Philogic, es que no vas a estar conectado a una sola banda. Te vas a conectar a todas las bandas y canales que haya disponibles. Es un concepto muy tomado también de lo que hace 5G, que es Carrier Aggregation, pero ahora se traslada también al tema de Wi-Fi. Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Mucha gente, por ejemplo, para dar un ejemplo práctico, cuando están en sus edificios, que son un edificio muy grande, que vive mucha gente, y todos tienen un router que se conecta a la red de 2.4 GHz, pues cuando todos utilizan la misma banda, hay mucha interferencia. Por eso es que muchas veces en nuestras casas, sobre todo los que son edificios muy altos o con mucha gente, pues se satura y ahí a veces no se conecta muy bien, se desconecta. A veces hay que hacer muchas cosas. Cuando lleguemos a Wi-Fi 7, esto desaparece. ¿Por qué? Porque utilizo todas las bandas que hay disponibles y todos los canales. Entonces, es lo que hace muy bien Philogic, lo que hace muy bien Wi-Fi 7. Entonces, de esta manera, tú no te vas a conectar a una banda. Te vas a conectar a todo un conjunto de bandas y canales que al final del día van a garantizar tu conexión. Y sobre todo este ejemplo que daba de saturación, todos conectados a la misma banda, pues si todos utilizáramos el mismo carril de salida, pues obvio se satura. Pero en este caso no vamos a utilizar el mismo, vamos a utilizar tres carriles. Y aparte de que utilizamos tres carriles, tenemos muchas desviaciones que son los canales. Entonces, al final, vamos a acabar con este problema de saturación. Por eso digo que adiós a los cables, porque ya no es necesario cablear nada. Vamos a tener esta conexión muy bien hecha y Philogic lo va a permitir. Y un segundo punto muy importante que vamos a tener aquí también, lo trabaja un poco Philogic a profundidad, es todo lo que tiene que ver con la latencia. Lo decía hace un rato, la latencia baja muchísimo. ¿Y esto a qué se debe? A varias cosas. No quiero ir demasiado técnico, pero al esquema de modulación, ya tenemos 4K QIM. Básicamente lo que permite es que la latencia se reduzca mucho, a unos pocos milisegundos. Vamos a tener cuatro veces más símbolos, o sea, multiplicado casi por 4,000 por ciento, lo que teníamos en Wi-Fi 6. De esta manera, lo que se permite es que la latencia baje muchísimo y que tengamos toda la disponibilidad para utilizar aplicaciones de juegos, bases de datos que sean muy demandantes, y bueno, todo lo que queramos utilizar con muy baja latencia. Así que yo creo que son las dos principales cosas que va a estar trabajando la parte de Philogic y Wi-Fi 7. Alexander, yo creo que los amantes del streaming, no solo en consolas, sino también de streaming de contenidos en los televisores, van a amar esto. Porque actualmente ese es uno de los problemas que tienen los Smart TVs, que la mayoría andan sobre la banda de 2.4. Entonces, es una banda realmente como un poco escasa, en muchos casos, y además congestionada. Entonces, en el momento en que podamos usar esas tres bandas, seguramente vamos a poder hacer streaming, y ahí sí mucha gente se va a decidir a comprar más de un, por así decirlo, distribuidor de contenidos, y acortar el cable. Y no hablo solo del cable normal, sino del de televisión. Sí, y yo creo que hay una cosa muy importante de la que mencionas, y es que, como bien dices, la red, la banda, más bien 2.4 GHz, está totalmente saturada. Eso pasa en todos los edificios, apartamentos, grandes ciudades, es normal. Y algo que sucede es que, sí, por ejemplo, en Wi-Fi 6 teníamos la banda de 5 GHz, pero mucha gente le ha pasado que, por ejemplo, tiene el router en la sala, y el televisor lo usa en la habitación. Y uno de los problemas que tienen las bandas es que, a mayor banda, o mayor frecuencia, mejor, como 5 GHz o 6 GHz, pues la propagación es mucho menos. O sea que si yo estoy pegado a mi router, funciona muy bien, pero si no estoy tan pegado a mi router, pues ya no funciona tan bien. Entonces, esa es una de las ventajas que va a tener este Wi-Fi 7. Como les dije, antes, por ejemplo, compraban el famoso router rompemuros, el que llegaba a todos los rincones de la casa, y esto era todo un tema. Pero con Wi-Fi 7 vamos a mejorar en muchas cosas. Una de ellas es que, como digo, utilizamos las tres frecuencias. Así que, si yo estoy muy lejos de mi ubicación, puedo utilizar la banda 2.4 en combinación con lo que llegue de 5 GHz y lo que llegue de 6 GHz. Entonces, en general, la cobertura va a mejorar muchísimo. Siguen habiendo soluciones mesh, es decir, que funcionan en malla, es decir, varios dispositivos routers que se conectan. Pero con Wi-Fi 7, esto tiende a desaparecer, porque vamos a tener una cobertura total sobre nuestra casa en muchos canales, en muchas cosas que vamos a ver. Y yo creo que para los usuarios, en general, va a ser el futuro. Todos estos problemas que hoy en día tenemos de que no me conecto, que están muchas personas conectadas y se satura, que trato de utilizar un juego en línea y se demora horas, incluso con mi PlayStation, mi Xbox, pues desaparece con Wi-Fi 7. Digamos que Wi-Fi 6 fue una transición, pero Wi-Fi 7 realmente es el que va a romper todos estos temas de limitaciones que tenemos de Wi-Fi y ahora sí, como decías tú, acortar el cable definitivamente. Alexander, o sea que los que se subieron a la versión 6 o 6E deben pensar precisamente en hacer una nueva actualización o esta banda, como hemos dicho, esta versión todavía les va a aguantar un rato. Pues mira, hay unas cosas buenas que tiene Wi-Fi 6, o sea, tampoco quiero desilusionar a los que ya compraron su rato de Wi-Fi 6 y les dijeron, no, pues ya todo se acabó. No tan así. Wi-Fi 6, ya había varias mejoras en cuanto a velocidad y sobre todo el tema de cubrimiento. Ya teníamos soluciones en Wi-Fi 6 que se llaman las famosas soluciones Mesh o en Maya. Esto sigue funcionando y aparte, los primeros dispositivos que vamos a ver en Wi-Fi 7 los vamos a ver apenas a inicio del 2023 para ser bien transparente. Y los routers también van a ir progresando, así que la expectativa que tenemos es que todo este año 2022 y parte del 2023, Wi-Fi 6 va a ser totalmente usado normalmente con la solución que ya tienen y las soluciones de Wi-Fi 7 yo creo que las vamos a ver más en la práctica hacia el segundo trimestre del 2023 y ahí ya vamos a poder utilizar esta parte. Yo creo que lo más interesante es cómo utilizamos todos los canales, todas las bandas y vamos a tener una cobertura muy buena en nuestra casa sin tanta división de diferentes soluciones, pero va a tomar tiempo, no hay que apresurarse los que tienen todavía su router Wi-Fi 6 va a seguir funcionando, yo tengo un router Wi-Fi 6 me va a seguir funcionando, pero pues poco a poco la tecnología va a ir evolucionando. Alexander, algo que siempre que hablamos de tecnología nueva, los usuarios nos preguntan y es ¿qué ventajas a nivel de seguridad o qué garantías van a tener con Wi-Fi 7? Mira, un tema de seguridad y es bien interesante, el tema de Wi-Fi 7 fue diseñado justamente y te decía el esquema de modulación, entre más modulación tengas existen más símbolos y entre más símbolos tengas se baja, por ejemplo, la latencia, pero también permite que nuevos algoritmos de seguridad se incluyan. ¿Por qué? Porque antes teníamos un esquema de modulación más bajo, algo así como mil símbolos, ahora vamos a tener cuatro mil se multiplica por cuatro. Al tener tantos símbolos, gran parte de esta codificación por llamarlo así va a ser utilizada para seguridad, va a ser mucho más seguro. Entonces vamos a tener la capacidad de que los routers tengan más formas de cifrado para las claves y que no sean fácilmente hackeables, pero siempre vamos a tener igual por encima de la conexión física que es el Wi-Fi 7, pues más capas de seguridad que incluyen las diferentes desarrolladores de software y aplicaciones. Entonces, si viene para mejorar el tema de seguridad, la parte de Wi-Fi mejora en la cantidad de símbolos y cómo se puede cifrar y las mejoras también van a incluir desde lo que se hace a nivel de software. Alexander, dos preguntas. La primera, ¿cuándo vamos a ver esta maravilla en la industria? Mira, nosotros ya hicimos la primera demostración, con esto demostramos que es real, la demostración se hizo en este primer trimestre del año, en diferentes ferias en las que hemos estado y lo que esperamos es que las primeras soluciones ya estén disponibles a partir del 2023. Va a depender de las fechas que tengan cada uno de los diferentes fabricantes de televisiones, smartphones, y va a ir evolucionando paulatinamente, pero se genera que para el segundo trimestre del 2023 ya empecemos a ver las primeras soluciones en el mercado y de esta manera disfrutar de estos beneficios. O sea que en el CES del próximo año seguramente Wi-Fi 7 va a ser una generalidad porque se muestra, se da la pruebita a la industria de lo que va a llegar. Tal cual, yo siento que en el próximo CES vamos a ver justamente ya dispositivos que van a estar disponibles con Wi-Fi 7 y todas las ventajas que esto va a traer. Bueno, y ahora para los usuarios más inquietos y que generalmente reciben esto rápidamente en la industria, ¿cuándo vamos a ver Wi-Fi 7 en Dimensity? Ah, muy buena pregunta. Y ya estamos trabajando en ello. No tenemos una fecha de lanzamiento específica todavía, así que no les puedo confirmar. Yo creo que próximamente lo podemos hacer. Ya venimos trabajando en varias demostraciones y en varias pruebas y justo viene lo que hablaba en el inicio, una combinación de 5G y Wi-Fi. Son complementarias, unos para casa y casos específicos, otra implica más movilidad y ya venimos trabajando. De hecho, tenemos nuestro último modem que es el modem M80. Ya tiene muchos modos de 5G desde Sub-6, Millimeter Wave y próximamente le estaremos incorporando Wi-Fi 7, pero aún no tenemos la fecha exacta de release. En cuanto la tengamos, seguro les daremos a conocer, pero esperamos que sea en los próximos semestres. Perfecto, Alexander. Muchísimas gracias, entonces, y te esperamos en etc. Perfecto, Felipe, muchas gracias a ti y a la audiencia y sé que este tema o al menos para mí es bien apasionante, todas las mejoras que va a tener Wi-Fi 7 y seguro lo estaremos viendo muy pronto en Colombia. Gracias.